Bueno, estamos ya prácticamente en la etapa final. En este momento la empresa está construyendo las veredas perimetrales. El personal comunal está haciendo lo que es la obra de Corbón Cuneta. Fue un acuerdo que hicimos también con la empresa de colaborar para acelerar los tiempos para poder terminarlas antes de fin de año. Y bueno, repartiendo estas últimas tareas, están lo que es instalación eléctrica, lo que es pintura y el ordenamiento de cada uno de los terrenos. La verdad que es muy contento por el tiempo, por las cuestiones del contexto económico y demás, de que podamos antes de fin de año ser inauguradas. ¿Están conformes con la calidad de construcción? Sí, la verdad que sí. La verdad que el material que se usó fue de primera en cada una de las viviendas, sobre todo también en las dos viviendas adaptadas para personas con problemas de motricidad, que son las dos casitas que están aquí al frente. Así que la verdad que sí, muy conformes, muy conformes. La empresa se ha portado muy bien. ¿Cuál es la empresa? Mario Iglesias Construcciones, de la ciudad de Santa Fe. Es interesante escucharlo porque a veces hay preconceptos con las empresas que trabajan para el Estado, como que realizan la obra sin ser tan minuciosos como si se construyeran por administración comunitaria. Sí, tal cual, pero aquí yo creo que prevalece también la persona que estuvo a cargo, o que está a cargo en la actualidad, que es un arquitecto de la ciudad de Galvez, que se hace presente todos los días, y del cual nos generamos un vínculo muy bueno, porque, como te decía anteriormente, hay cosas que tenemos que dar una mano para poder acelerar y ganar tiempos, que nosotros contamos con algunas herramientas que tal vez la empresa no tiene, como retroexcavadora, motoniveladora, moldes para hacer los corbones y punetas, qué sé yo, hay tantas cosas que, bueno, que uno puede dar una mano y acelerar los tiempos, ganarle a la inflación y ganarle a la entrega de las viviendas. ¿Son viviendas de uno y de dos dormitorios? Exactamente, sí, con la excepción de dos casitas, como te dije anteriormente, que son adaptadas a personas con problemas motrices de discapacidad motriz, que son un poco más grandes, las aberturas son más grandes, las piezas son más grandes, igual que el baño y demás. ¿No se hizo el sorteo todavía? ¿Quiénes serían los potenciales adjudicatarios de estas viviendas? Hasta la semana pasada no, hablé con la gente de vivienda la semana pasada, le pregunté, y hasta hace 7, 8 días atrás no, reportaré el llamado esta semana para ver si ya tienen alguna novedad, es una cuestión también de tiempo, de organización, pero como pasa directamente por ellos, no pasa por la comuna, era para ver si tenían alguna novedad. ¿Y en estado de usted qué cantidad de inscritos hay de Kessler para tener esas viviendas? En un momento, hasta te estoy hablando de 90 días atrás, cuando se hizo una reunión, había alrededor de 40 familias anotadas, lógicamente que es una cuestión de selección por ingresos, también va a haber entrevistas personales, lo sabemos porque nos comentaron ellos, pero bueno, como en eso la comuna no tiene absolutamente incidencia, es decir, nosotros no seleccionamos a quién va a ocupar la vivienda o quién va a ser adjudicado con la vivienda, porque bueno, lo determina la DPVU, en realidad. De estas 40 familias, seguramente luego hay una preselección de quienes se están cumpliendo con todos los requisitos y quedan algunas familias menos. De todas maneras, la cantidad de viviendas es extraordinaria para el gobierno. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nosotros, mira, hace dos o tres días atrás hablábamos que las últimas viviendas entregadas fueron ocho en el año 2013, que la entregó la Administración de Bartolomeu y Acosa, y después, bueno, no se hicieron más hasta este plan acá, que se llama Demanda Global, que son 14, que realmente, bueno, le da vida también a este barrio sur. Fíjate que hasta las calles de aquí, sobre calle La Prida, y el pasaje de Centenario de Géjeros va a tener luminaria LED, sumado a eso, el proyecto que nosotros venimos haciendo del pueblo, 100% LED, ese que comenzamos el recambio hace dos o tres días atrás. Vemos que hay cordón cuneta, todo esto corre por cuenta de la comuna, se hace por contribución de mejoras. En realidad, lo que es dentro del plano habitacional, nosotros colaboramos con toda la mano de obra, moldes y herramientas para acelerar y ganarle al tiempo, y lo que es sobre calle La Prida lo hicimos con fondos de la comuna, con dinero de la comuna, para también encauzar, porque justo en esta misma calle, la comuna, junto con la cooperativa de agua, está llevando lo que es la red cloacal, el sector norte de la calle, vamos a hacer cuatro cuadras, y estuvimos despacito comprando material, lo acumulamos, bueno, con personal comunal, con maquinaria comunal, que vamos haciendo este tendido de red. Por eso hicimos solamente este tramo de cordón cuneta, una vez finalizada la obra, tenemos la idea de darle continuidad también, porque, bueno, tanto llegar a todos los rincones del pueblo. ¿Cómo ha cambiado el cordón cuneta? ¿Cómo está cambiando la perspectiva del lugar? Y me imagino la felicidad de la gente cuando venga aquí, de tener el cordón cuneta, y una casa nueva, y calles ripiadas, sin calles de tierra, para transformar su vida. Exactamente, sí, sí, sí. Ya el solo hecho de tener la vivienda propia, yo creo que enorgullece a cualquier persona. Nosotros desde que comenzamos la gestión, ahora en diciembre va a ser seis años, vamos por la cuadra número 18, y si no, no recuerdo bien, de cordón cuneta, pudimos encauzar y solucionar algunos problemas graves que teníamos, de escurrimientos de agua, de calle Juan de Garay hacia el norte, desembocan todo en la esquina de la plaza, en la esquina noreste, entonces teníamos un problema que les llegaba a los vecinos de golpe, con 30 o 40 milímetros, bueno, fuimos buscándole la vuelta, con el ingeniero Luengo, un poco consultándole a los vecinos, otro poco nos jugamos, hicimos patriadas por ahí de largarnos a hacer algunas, por lo que veíamos, por lo que veíamos en la condición extrema de cuando el agua llegaba de golpe. Y bueno, va funcionando, estuvimos mejorándolo, y eso realmente nos pone muy contentos. Y con lo que es plan habitacional también, ya que estamos con este tema, también en los seis años de gestión vamos por la casa, casi la cuarta de vivienda de lotes propios, estamos en un 70% de esa casa de lotes propios, así que a fin de año estimo yo que estaremos las 14 entregadas de esta cama, de esta vivienda final, que van a ser 18 entre lotes propios y plan habitacional, en los seis años. La última con relación al plan habitacional, que se haya construido mediante una empresa, también le quita, digamos, alguna responsabilidad a la comuna sobre que se escriben los fondos en tiempo y forma, entregar certificado de obra cuando tal vez a veces haya alguna demora. Yo creo que tomamos esta medida de no hacerla por administración comunal, por una cuestión también de los valores inflacionarios, que nos iba a hacer muy difícil a nosotros poder administrar estos recursos, por el hecho de que, por la variante de los precios, la variante de la mano de obra, y nosotros somos una comuna chica, o sea, en ese momento eran 100 millones de pesos, y hoy yo creo que, llevado a la realidad, triplicaría seguramente este plan, y para nosotros es mucha responsabilidad contar con ese dinero administrándolo. Creo que fue la mejor medida y la medida más rápida para solucionar este problema. ¿En fin de año se entregan entonces, entiende usted? Creeríamos que antes de fin de año se estarían entregando, así que, bueno, la verdad que muy, muy, muy feliz. Fue un anhelo muy importante, un deseo personal de poder llevar adelante un plan habitacional, y bueno, en estos seis años de gestión lo pudimos concretar.